hoy sí gente, hoy sí gente, hoy sí gente, hoy sí gente, hoy sí, hoy sí gente estoy muy nerviosa solo se parque ella, solo se parque ella y estas son las mañanitas que cantamos de Jalil hoy la idea de sus brazos te las cantamos de Jalil despierta mi bien despierta mira que ya amaneció ya los patadillos cantan la luna ya se me dio que linda está la mañana en que vengo a saludarte venimos todos con gusto y placer a felicitarte ya la fe amaneciendo ya la luz del día lució levántate de mañana mira que ya amaneció plingy 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 hoy sí me lo hicieron hoy sí me lo hicieron bien hecho porque este huélforo no me voy a entretener yo te lo voy a entretener yo te lo voy a entretener me pones aquí me pones aquí me pones aquí pones aquí pones aquí pones aquí los que andan del campo no salgan le dan mala fe pones aquí pones aquí pones aquí y y City pones aquí Hehehe y entonces... y allí bueno, allá normal así... ¿no es normal? o sea, normal estar No sé que una de estas michelas desmayadas se quería hacer ¡Boma! ¿Me desmayaron? No, me desmayaron Este... no... Hoy... no... ni idea Espérame, aprovechando, creo que me da chance de ir a mi amigo. ¿Qué vas a echar? ¡Alegría! No, es que se hace que... se hace que este... la cuestión está en que... que me sorprendieron. ¡Esa era la idea! ¡Esa era la idea! No, ahora sí es. El gobierno pidieron varios planes. Pero quizás el más efectivo era este. Porque la idea... Muy temprano viene. ¿Cuándo tiene que venir? Tarde. Si nos complicó la fila. Allá por la central, lo que... Nosotros vamos a hacer, pero usted nos vino. ¿Quién dijo? Mira, dijo... ¡Chambrosa! Este dijo, para que lo entretengan un rato. No, no, no. No, 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 no. Le voy a contar una historia, pero más al rato. No me hablen. Hasta Bobial sabía, y dijimos que no le dejaron la pantalla. No, Bobial. ¿Estamos de acuerdo con él? Estoy viendo algo mal de eso. Sí, pero ya no olvidemos. ¿No le pasó? No olvidemos. Vaya, vaya, vaya. Sí, vaya pues. No sé si él le va a cambiarse, porque ya tengo la cita en nuestra cámara. Me lo han avisado. Miren cómo ando. ¡Ya! ¡No se preocupe! ¡No se preocupe por eso! ¡Qué ridículo! Miren, nosotros todos resolvemos. ¡Ah! Sí, sí. No, yo en la casa no puedo ver. Como que con razón, que lo voy a dar como serenito. Feo. Bien así. ¡Claro! Y que temprano. Todavía les dije yo. Eso sí me admiró. ¿De qué rápido nos vinimos para abajo? Sí, eso sí me admiró. Eso sí me admiró. Porque dije yo. ¡Motivado! ¿Cómo es posible? Le dije yo, que ya vayan del camino a esta picha. ¿A las ocho y media? Y hasta le dije, va ahí y hacerme lo que les dije. Ajá, sí, escuché. Pero la boca le dijiste, pues te dijiste, sea rápido. No, la del me contestó nomás. Y la tarca solo agarró. Y dijo, si me mire quizás, me va a mover. Yo anduve pasareando ahí todavía. Todavía. Me preguntó por qué estaba feliz. Y yo, me duele el piel. Es verdad, me duele, pero yo no había que... Es verdad que dijiste, que la vida la quería. Calambres. Es que anda, que le da calambres. Aquí me estuvo. Y mirá. hoy no comió temprano también. Y vos. Pero, o sea, que hubiera venido un poquito más tarde. Ah, no, pero ya estuvieramos ahí la tarroca. Hubiera más esperado. Gran pachangón. Los de fobiales nos tenían allá esperando. Sí. No, o sea, a los de fobiales le habían botado vejigas. Hoy tenía que madrugar. más ratito. También. Qué mirada. Vos le dijiste, Fatima. El bolo, el bolo, el bolo me dijo que, que la mamá que quería mandar unas pupusas. y después le dije yo, está bueno. El lunes fue que yo le dije. Ajá, pues no voy a desayunar, le dije yo, para pasar, para, para, porque siempre paso desayunando. Entonces, yo me vine temprano, a comer mis pupusitas, me las comí. Ya cuando llegaron ustedes, ya estaba terminando de comer. Llegó la afle, a ratito, y me llevo unos tamales de lote. Y que se los manda a mi mami, me dijo. Y el bolo también, que se los manda a mi mami. Y el bolo también, que se los manda a mi mami. Ajá. No, fíjense que, es lo que digo yo, es lo que digo yo. Se siente, se siente bien bonito, este, y ahora que me, que me llegaron, que me llegaron dos, así, verdad, por eso le pregunto a la afle yo, si por el cumpleaños, ahora, el detalle de los tamales. Porque la verdad, se siente bien bonito, que, no es porque me den, va. No, pero si usted sabe lo que se siente, cuando alguien le da un detalle a uno, todo el mundo va a ver, yo he oído, yo he oído, yo he oído, los patos, hijo. Eh, se siente bien bonito, que el mismo día, el mismo día, llegó el bolo, con la puposa, y dije, ah, que se exagera nada más, el bolo. Ah, doce puposas, mami. Oye, tía de compartir, pues. ah, ya me dolió la mano, de tener este. Meli, ayúdame con esto, a ver. Oye, Meli, yo creo que por eso, no se sentaba nada, yo andaba, normalmente en otro, normalmente lo hacemos, por lo menos, cinco o seis. Ah, oh, más suave. Lo pido yo, para toda la familia, usted. Yo pensaba, que iba a estar también, tres de frijol con queso, tres de revuelta, tres de ayote, y tres de ayote, y tres de... Las de ayote, sí, me gustan a mí, vaya jefe, entonces. Ahora no, vamos a ser editados. Vaya, voy a estudiar. Sí, me voy a ir. No, está bien, está bien, está bien, está bien. ¿Va a decir algo, o hablamos nosotros? No, que, la verdad, yo estaba, de cumpleaños, ni más, sí, sé que siempre me hacen una sorpresita, o algo, pero... No lo esperaba. No, es que hoy nos andamos muy humildes, andamos muy humildes. O sea, no sé por qué, y luego, la distracción, este hueco me está bien, pero es verdad lo que te dije, es verdad, todo lo que te dije es verdad, nada más que tenía que decírtelo en ese momento, para que te detuvieras tantito. Sí, porque, porque, este, el hueso me estretuvo, ahí, el hueso, y nosotros queríamos que viniera allá. Y, si, yo pensaba, para que no te vinieras luego, pero, no, 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 sí, la regamos. No, pues, yo, que les, que les agradezco mucho, que, me sorprendieron, la verdad que, no había ni que, ni como actuar, porque, de repente, entonces, este, te voy a perdonar, que no me saludaste, porque, todavía, no, no, es que pasó así, la parmilla, y, es que, ella, si te saludaba, feliz cumpleaños, de una, de una, que, nosotros, tenemos un miedo, por el bolo, por, el bolo, por la pestaña, de una, el bolo, le mando, el bolo, mi mamá, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, jajajajaja, hasta dijimos, lo que van a decir, cuando ya he arreglado, una fiesta de reyes, Y de Eber también tenía un poco de miedo. Yo nunca había arruinado una fiesta. Voy a arruinar esta en la vida. ¿Qué hago yo? Este es un día muy especial. No, gracias. De veras, gracias. Lamento no haberle dado más tiempo porque quizás muy rápido viene. Todos pueden andar de exigente. Lo lamentamos más nosotros, pero bueno. Y yo a hacerle burla y a estas bichas cuando me enfocan. Dejaban trabar las llaves en la puerta. Les dije yo, cuando salen de allá están asustados. Díganse que no, pero yo empezaron a cantar y yo no había caído todavía. ¿Qué le pasó a las mías? Yo no había quien le cantaban. Le vi a la Nelly que yo nerviosa, estaba como qué linda está la Nelly. Yo no quería que me pasara. Salí vos primero. No quería que antes del tiempo. Pero en la de estaban las chiles. Y ya van a aparecer de atrás de la casa. No, de la casa. Yo venía de atrás. Ah, vos que venías de allí. Yo le tocaba idea. Yo le dije que la primera vez. No, pero si me sorprendió eso que venía temprano, no me pasa a mí. Para que vea, va. No hombre, solo llegaron y venían como no prepararon nada y todavía les dije las arcas, ¿Cuántos cambios llevo? A la pati. A la pati, le dice las arcas, ¿Cuántos cambios llevo? Todo, no es la pati. Y yo ya a varios les tocaba la idea de primera. Y a mí también, para la primera y no me pasa a caída. Por la terna, la otra no está habilitada. Bien, por la propia, pero no sé si a la... Usted venía antes de las siete, que no... Pero sí está abierta. No, la otra pati, la otra. La normal. Qué bonito quedaba allá por el muro. Allá en la calle. Pues sí. Pues sí. ¿Cuál es su plato favorito de vista al mar? Ajá. Porque te vamos a pedir un plato de la papa. No, no lo vamos a llevar a ninguna parte. No son ilusiones. Ahorita nosotros nos vamos a ir a la sede. Vamos a cerrar las puertas de las casitas. Las salas de campo pueden esperar. Y allá vamos a... Hoy mandamos nosotros. Allá. No sé. ¿Qué va? O sea que vos ya tomases tu propia decisión, porque todos habíamos con otro lado. Aquí es. No, yo pensé que aquí es. No, pero que diga él. ¿Aquí o allá? ¿A dónde? ¿Dónde quiere usted? Llegamos en el baile y todo el pachangún. ¿El party? El party. El party allá. ¿El party aquí o en la sede? Usted elige. ¿Dónde quiere usted? No. 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 Este es el día que no le vamos a faltar el respeto. Hoy no lo vamos a humillar. ¿Sabes qué me delivianó que traía esta botella? Así vi que ha hecho su tapis. Si yo le eché de ver es que yo soy psicólogo. Sí. Yo agarre la botella. ¿Ginecólogo es usted? ¿Y esto qué es? ¿Moco o qué, nene? ¿Qué pasa si el Partido del Río? Seguí un poco. ¿Puedes decirte a dónde? Si querés aquí, en un rancho. Si querés lo que vos... Ajá. En la sede. Por los pollos, aquí. Por los patos. Por la río. Hay helado. Si querés ir al río dulce, por aquí. A un rancho, para allá. ¿Mienesas? O sea, esto es muy bonito. ¿Usted pide? ¿Qué Dios? Ah, espera. Ahora hay que pasar las cosas y cuesta más. Ha sido dulce, vamos a querer las marchas de azúcar en el río. O en la sede, que es más espacio, más limpio. Yo digo que donde hay más espacio es o en la sede o en el gallinero. O en el gallinero. El gallinero. El gallinero está mejor. Yo digo que aquí porque nos buscamos en el mismo lugar. No hace sombra solo en un lugar. A mí me gusta más en el gallinero. En el gallinero si hay espacio. Solo limpiamos un poquito ahí, que quede bonito. Vamos al gallinero para que todo esté cerca. Vamos. Vamos a llevar tu cuadro porque hoy este día... No vamos a hacer gallinero. Ajá. Mejor me lo llevo yo a él. Mejor te llevo yo a él. A vos. Te llevo. ¿Tú vas a hacer? Llévatelo, chineado. No, qué encargado. Llévatelo pues, con las botas arrastradas. Vamos. Entonces, vamos a ir para allá y después le vamos a hacer qué es lo que vamos a hacer de comer y todo. No le hemos dicho. No le hemos dicho. Sorpresa. Ajá. Quémal, qué間. Qué mal. Qué mal. Te llamo. No sé la boca. Entonces vamos a regresar en el próximo video, regresamos.